Al chuquero le dije, póngame la moronga más gruesa, porque en el congreso hay una moronga de gruesos y me gusta la salchicha. ¡Al Johnny Diputado le gusta helado! Ayer me dijeron cojo feo, por eso hoy ando en dos ruedas, y mañana, mañana ando en cuatro. ¡El Johnny Diputado te deja el culo cuadrado! Mi novio se llama Marco, porque él siempre me la para. ¡Johnny futbolista, sacame la roja! Esto va para el deber de limón que se tiró un pedo con su culo asesino, y yo para darle el golpe hasta en inclino. ¡El Johnny Diputado dale, no seas tímida, rompe abusadora! ¡Sáquensela!